¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Genial! Comenzamos un nuevo capítulo de Grandes del Ajedrez Chileno con un invitado muy especial, el gran maestro Rodrigo Rafael Vázquez Escóder Cinco veces campeón de Chile Hola Alfredo ¿Cómo estás ahí Rodrigo? ¿Cómo estamos? ¡Bien! TES BOSS TES BOSS Bueno, parte... parte en un cuento familiar digamos porque mi casa era como club de ajedrez o sea, la casa en realidad... yo vivía con... mis papás se separaron porque yo tenía que ser chico de cuatro años o algo así y... bueno, me quedo viviendo con mi mamá lo típico en Chile y... era una casa que vivía en mi gente vivíamos ocho eran tres tías, mi hermana, mi mamá, mi abuelo era bien... era bien concurrida jugaban todo ajedrez, todo... o sea, jugaban mi abuelo mi tío venía todos los días, mi hijo de él, hermano de mi mamá Eduardo Escóder Eduardo Escóder mi abuelo es Roberto Escóder y... bueno, el Roberto llegó a ser vicecampeón nacional en alguna... tenía un duelo a muerte ahí con... como se llama, con René Leclerc Ah, tenía un duelo pica, pero... pica, pero no se podían ver ¿en serio? sí, sí, sí ah, y también mi abuela, esposa de él solo por mirar nomás mire, como se jugaba todos los días jugaba un campeonato nacional y salió de segunda detrás de la Verna Carrasco ah, o sea, tú tenías una beta así como familiar ya con el... con el ajedrez claro, y además para colmo, para rellenar Guillermo Toro, que es el gran maestro postal, ¿no? por correspondencia por correspondencia se casa con Patricia, que es una de mis tías y nada, pues ahí ya teníamos... o sea, teníamos que armar un equipo bueno... yo empezo tarde en ajedrez, yo empezo a los 13 me fue súper bien el tiro o sea, por ejemplo, el primer torneo que jugué salí tercero... metropolitano, cadetico aparte yo encontraba que a mí se me corrían puras trampas pero son trampas malas, voy a decir bueno, salí tercero, le gané al campeón también fue súper... no soy tan seguro, soy súper luchador sí, sí, súper luchador sí, súper luchador, o sea... porque con lo que tú cuentas y fuerte carácter sí, pero no... no esto de... bueno, es que también esto de la seguridad es medio falso también ¿en qué sentido es medio falso? ¿quién puede estar tan seguro de una cuestión tan compleja? ¿cachai? lo único que uno puede hacer es fuerte carácter y decir bueno, yo opino esto y esto me parece que es y bueno, cuando vayas a jugar una partida tenés que vaya a ganar, entonces... bueno, yo opino esto yo supe que tú estuviste un tiempo en Argentina que pudiste compartir con jugadores de la talla de náptor, de pano que también hay un tiempo en donde tú ganas conocimiento compartiendo con ellos, ¿qué tal es cierto de ellos? bueno, es bastante cierto bueno, yo me voy a los 16 años a... tú desde los 16 a los 18 tres años en Argentina que igual que yo argentino la primera es que voy ya... entonces había una mesa que es típico y rotaban todo el que pierde sale y había un grupo que eran como 5 o sea, y era claramente la mejor mesa, digamos o sea... entonces... fui a jugar una partida no sé lo que ellos me miraron así ya, pero una sola así como... y era chico yo y fue súper bueno porque le hice dar como una vuelta y media a todos antes de que me ganara y... y ahí... bueno, ahí me bautizaron el chilenito y Nightdorf llegaba como a las 8 o 8 y media porque Nightdorf se dedicaba a los negocios entonces estaba Cuarnicú Cuarnicú era... Oscar Cuarnicú, es un maestro fide ya, ya... entonces él dice... entonces llega Nightdorf con un reloj así tremendo gigante sobre el reloj antiguo y dice... vení Oscar que vamos a jugar entonces él dice... no, pero que tenés que jugar unas partidas con el chilenito no, 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 contigo Oscar pero juega con el chilenito no, 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 no me conocía tampoco y... y es divertido ver a un viejo era un viejo chico así, pelado y con tremendo... bueno y la cosa es que... al final lo convence de... de que juegue un par de partidas y fue divertido porque le gané las dos primeras partidas y ahí se picó, me metió 6 y después me empezó a invitar a su casa a los domingos a jugar los domingos en la mañana por un lado está Rodrigo Vázquez por otro lado está Castor el gran Castor de ICC es una personalidad psicopática es como la doble personalidad, cierto? sí bueno, todos sabemos que Castor en su mejor momento estuvo en los top 10 de los más rápidos del mundo o sea, tú jugabas y me dices 6 le das y 5-0 un gran maestro y jugabas... bueno, no estuvo, está está todavía si usted... mira acá estáis mirando todo Nakamura estoy interesado ayer estaba uno me pasó para una lucha siempre hermano las veces que íbamos a limpiar y de repente tú invitabas a un gran maestro que venías a jugar a veces acostabas también sin lucuita ahí y empezaban a pasearse los otros ahora ¿cómo crees tú? o ¿a qué crees que se debe esta habilidad que tú desarrollas con el agilio rápido que no es común? no, hay que saber harto yo yo encuentro que hay que saber harto o sea bueno, una es habilidad para mover pero yo creo que no somos muy inteligentes los seres humanos para empezar a hablar ninguno casi no calculamos mucho no pensamos demasiado entonces lo único que vale realmente es la experiencia y saber ¿cachai? entonces y eso es harto esfuerzo es harto esfuerzo entonces ahora la experiencia y saber saber si tiene N importancia o sea no es que por eso no estoy diciendo que seamos tontos pero si tú le ponemos un nivel de complejidad a un problema a cualquiera a cualquiera te digo una complejidad ya más o menos casi nadie puede casi nadie puede sacarlo es muy difícil ¿cachai? entonces o o sabís de antes Casparo por ejemplo tú decías ¡oh! que fantástico calculado! mentira o sea no mentira ni calcular pero lo había calculado en la casa ¿cachai? sabía mucho sabía muchísimo claro un tiempo que se consideraba que el ajedrez rápido no era muy bueno para 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 ayudar a que tu ajedrez progrese ¿cachai? pero ahora como tú lo planteas también te sirve para estudiar tu apertura realmente para probar tus líneas para ensayar tus líneas es como otro enfoque de la que voy rápido usando esto de las bases de datos que quedan en los software para estudiar ¿cierto? bueno pero me pasa me pasa con los con los alumnos que me cuesta un montón que juegue ¿cachai? porque muchos lo consideran innecesario ¿cuándo? que ayer la jalita como me dijo que lo considera innecesario ¿cuándo? y yo le dije que lo considera muy necesario fíjate entonces ahora ¿por qué lo considero necesario? porque primero uno la clase ya entender la cuestión entendí el tema segundo paso memorizarlo y el memorizarlo no es menor claro no es menor porque y el tercer paso aplicarlo y te resulte son tres cuestiones tres pasos que no es menor o sea ahora el ping pong ¿con qué relaciona a la gente el glitz? la relaciona con mover piezas mamá no pero es así la cuestión es que puede ser eso también claro puede ser eso también lo que pasa es que si tú venís ya mover piezas pero te voy a con ideas entonces ya es distinto el cuento es cambiar el enfoque claro estamos hablando de que el ping pong no superficial es una forma en la que tú vas experimentar vas a probar la idea que estudiaste de apertura te va a permitir conocer de forma más profunda tu apertura y cada partida que jugás es una opción de ir viendo en qué te estás equivocando y qué es lo que tienes que mejorar y la otra parte que está en las mil cosas que uno no dio obviamente hay un minuto yo juego un minuto hay un minuto y en un minuto se puede probar todo eso porque de repente yo siento que un minuto es puro lanzar no voy a seguir en este tema bueno a ver qué pasa que en la práctica nadie juega teoría un minuto excepto ya Sergik 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 y yo y yo Sergik es Sergéi Sigalco y Sergéi Sigalco juega teoría a un minuto y la juega bien para mi sistema nervioso es fatal pero he visto que de repente los jugadores cuando ya están tienen ventaja llegan al punto de que te empiezan a tirar las piezas te hacen unas trampas así con bueno en internet no se puede en internet no se puede tirar las piezas pero sería bueno podría haber un comando tirar las piezas ya es como mover antes que el otro y la cuestión es una cuando ya te quedas los últimos 10 segundos es ganar la partida por tiempo pero es súper interesante que se ve el instinto lo primero que haría ahí de manera desesperada lo primero que haría ahí y es cholo eso a mi me gusta te gusta y era otro ajedrez eso es interesante que luego conversemos era un ajedrez no tiene nada que ver con el ajedrez ahora yo me he tenido que adaptar a las máquinas creo que me he adaptado relativamente bien pero pero se empezó a jugar ajedrez post-máquina es como es otra cosa es otra cosa por ejemplo a ver Chiroc que era uno más bueno para calcular el mundo desapareció de la L el eco desapareció aquí lo atribuí o sea ¿te has hecho esa pregunta alguna vez? sí, yo creo que de repente tiene que ver un poco con bueno con este ingreso a los computadores y todo muchas veces tú estás jugando contra ¿cómo estás jugando contra una computadora? prácticamente porque si tú tienes el trabajo de analizar en tu casa de preparar tus variantes y de trabajarla con los motores prácticamente ellos te dan una jugada o sea ya el tema ya no pasa tanto por lo que calculáis sino que pasa por el tiempo que que pasas preparando una variante creo yo una apertura sí, por eso pero pero por qué por qué desaparecen estos gallos o sea tampoco es que desaparezcan pero estoy exagerando pero pero ya no es una cuestión tan tan importante porque vienen los computadores a surgir eso creo yo puede ser puede ser entonces pero es curioso que el tipo que tú lo viste ahí 10 años ¿qué les pasó? se pelearon con la polora yo le doy otra interpretación o sea ¿qué les pasó? bueno yo leí otra entrevista a Sosonko Sosonko conversando con no sé quién con Nesmendino o alguno de esos y dice oye lo que nosotros jugábamos ya no existe ya no existe o sea el juego que nosotros jugábamos no existe eso de estamos mirando bueno tú fuiste parte de eso sí están mirando libros y estar esperando el informador ya no ya no es más o sea ya no es es otra cosa entonces es súper curioso o sea mira publiqué en Facebook ahora hace poco ya una frase exagerada como me gusta a mí y también como le gusta a Korshno a Korshno que acaba de morir dice yo no entiendo dice la habilidad de Korshno para el ajedrez dice que no le encuentra tanta habilidad y sin embargo gana, 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 gana no es que el resultado no solo el resultado es espectacular gana, gana, gana dice ¿por qué? y bueno él le da se da en la volada porque dice que encuentra que hay tres tipos que han tenido características hipnóticas eso es súper interesante porque está llegando a Korshno no es una cosa cualquiera se está la